El Palacio de la Música será sede de seis presentaciones que forman parte del proyecto Ciclo de Conciertos Banda Sinfónica Yucatán, Luis Fernando Luna Guarneros, quienes fueron beneficiados por el estímulo fiscal para las artes AFIARTES 2020, luego de atravesar diversos retos para conseguirlo. Lo que buscamos es impulsar la cultura, impulsar la música, impulsar toda la parte cultural en el Estado, que creemos que aparte es algo que está en crecimiento y se nos hizo muy buena plataforma. El proyecto, a través del estímulo, creemos que va a tener muchísimo éxito. Músicos entre 12 y 43 años serán parte de los más de 40 que estarán en escena y tendrán en sus manos la oportunidad de continuar impulsando la cultura musical en el Estado. Debido a la contingencia, estos seis conciertos pensados para este año tendrán que ser reagendados, por lo que se correrán para el año 2021. Sin duda, este es un ejemplo magnífico de lo que puede hacer la simbiosis entre iniciativa privada, entre gobierno, entre empresas, entre paraestatales, entre agrupaciones artísticas. Y es por eso que es tan relevante poder juntos hacer este anuncio el día de hoy. Es importante para mí dar las gracias a todos quienes tuvieron la dedicación y el tiempo para invertir en este proyecto. El costo para disfrutar de este concierto será de 140 pesos y para estudiantes y adultos de la tercera edad con credencial del INAPAN se tendrá un 50% de descuento. Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.